Vamos a tratar el tema de estructuras numéricas, esta clase pertenece a álgebra superior y bueno, recuerden que estamos en la parte conceptual, este es el último tema de la parte conceptual de álgebra superior, vamos a siguiente unidad, vamos a pasar ya a ver algunos ejercicios y bueno, las estructuras numéricas, o sea, estructuras numéricas fundamentales en álgebra superior le llamamos a esto, por ejemplo, estas son las estructuras numéricas fundamentales, son por ejemplo, los números naturales, ok, esa es una, sería número uno, o bueno, vamos a poner aquí, este disco, los números naturales, si los números naturales, ¿cuáles son los números naturales? Bueno, pues lo representamos con la letra N, ¿verdad? Esto sería, esto es uno, dos, coma, y bueno, estos serían los números naturales, ¿sí? Dos, etc. Otro, otro en álgebra superior a que le llamamos, este, estructura numérica, pues está el anillo de los números enteros, tenemos el anillo, anillo de los números enteros, estos son representados por la letra Z, ¿verdad? Y bueno, tenemos que son igual a, aquí vamos a poner a, puntos suspensivos, coma, menos dos, a, menos uno, eh, cero, uno, dos, coma, y también puntos suspensivos, ¿verdad? Vamos a ver, esos serían los números enteros, vamos a, voy a identificarlos con una letra aquí, para que lo vean más claro, estos serían los números naturales, y estos son los números enteros, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahí. Luego tenemos también el campo de los números racionales, ¿sí? El campo, es otra estructura numérica, el campo de los números racionales, ¿sí? El campo de los números racionales, y bueno, pues, esto lo representamos con la letra Q, ¿verdad? Y pueden ser, o son, son, lo representamos de esta manera, B sobre A, ¿sí? Tal que A, ¿verdad? Y B también, coma B, pertenezca al conjunto de los números enteros, ¿verdad? Y B sea diferente de cero, ¿verdad? Este es el conjunto de los números racionales, el campo, ¿verdad? Es otra estructura numérica, y luego tenemos otra estructura, otra estructura numérica, a la que llamamos, por ejemplo, el campo de los números reales, ¿sí? Y estos los, bueno, cuyos elementos son los números decimales, aquí vamos a poner aquí, a un agregado, ¿verdad? Cuyos elementos son los números, o sea, que abarcan decimales, ¿verdad? Y bueno, también podemos representarlos en la, bueno, aquí voy a hacer la recta numérica, ¿sí? Tenemos aquí la unidad, ¿verdad? Cero, estos son los números reales, ¿verdad? Y tenemos aquí una división de uno, por ejemplo, ¿verdad? Ya es una parte, estamos dividiéndolo, ¿verdad? Abarcan también los números decimales, ¿verdad? Y los números reales, todos los que hablamos más los decimales, ¿verdad? Y también tenemos, por último, el campo de los números complejos, es otra estructura, otra estructura numérica, ¿verdad? El campo... Sí, el campo de los números complejos, y bueno, estos los representamos con esta letra, ¿verdad? Los números complejos, y aquí tenemos a más bi, ¿verdad? O sea, un número imaginario, ¿sí? Donde a coma b, ¿verdad? Pertenece al conjunto de los números reales, ¿verdad? Y bueno, pues, el número imaginario, por ejemplo, está elevado aquí al cuadrado, es igual a menos uno, ¿sí? Esto es igual a menos uno, ¿sí? La i, o sea, el imaginario al cuadrado es igual a menos uno. Entonces, este es el campo de los números complejos, es otra estructura fundamental del álgebra, que vamos a estar, este, lo vamos a estar platicando, lo vamos a estar trabajando durante nuestro curso, y hasta aquí hemos terminado la parte conceptual de álgebra superior. Así que, pues, muchas gracias y nos vemos.